Bueno, Ignacio hace aproximadamente le diagnosticaron leucemia, es una enfermedad de la sangre, y ya cumplió su ciclo de quimioterapia, cosa que no podemos avanzar más acá en Jujuy, es por eso que lo están por, lo derivaron a Buenos Aires, para un traslado de médula ósea, así que es por eso que estoy solicitando esta ayuda, porque si bien es cierto que voy a viajar yo, yo debo agradecer al gobierno de la provincia que me está brindando el avión, me está brindando el pasaje para mí, para mi hijo, el traslado, estoy necesitando eso de la colaboración, de la ayuda, de la sensibilidad del pueblo de Jujuy, ¿sí? ¿Esa compatibilidad no se la puede hacer aquí en Jujuy, se la tiene que hacer en Buenos Aires? Los tiempos apremian a todo esto porque le hacen una prueba de biopsia acá, el tiempo demora aproximadamente un mes, pero como verá la enfermedad está avanzando, este fin de semana fue tremendo para él, los dolores son más intensos, ya no existe casi medicación que lo calme el dolor. Este fin de semana le tuvieron que poner morfina. Es cierto, es cierto, este fin de semana estuvo ya morfina, que es lo último para que lo mantengamos por lo menos sin dolor, pero igual siento los dolores, esa es la urgencia de trasladarlo, existe ya, existe todo, están dados todos los pasos para que él pueda viajar, pero por eso pido también a las autoridades del ministerio, a las autoridades del gobierno de la provincia, para que puedan dialogar, si es posible, con gente de nación, con el Ministro de Salud de Nación para que se pueda conseguir esta cama. La cama es lo que está faltando.